¿Qué pasó con la casa? Ya te dije lo que pasó con la casa. Se vendió y se dividió en cuatro partes iguales. Lo que pasa es que tenía una hipoteca la casa. Una hipoteca estuve años yo pagándola, porque si no mis padres se quedaban en la calle. Salvaste a tus viejos vos. Claro, Silvia pidió 25 mil dólares para irse al Caribe con Ponce, que era una pareja, Claudio Ponce, creo que era. Claudio Ponce. Y quería viajar en primera clase, en una línea aérea. Y se gastó, creo que en una semana, 10 días, los 25 mil dólares. Y nunca pagó. Y nunca pagó. ¿Vos pensabas en tu familia? Silvia, ¿no pensabas en la familia? No, Silvia pensaba que la plata la iba a ganar así nomás. Y no sé qué pasó, que nunca pagó. Y los prestamistas son terribles. En realidad, a un prestamista le conviene que no pagues para embargarte la casa. ¿Pero quién la estafó a tu mamá? ¿Cómo? ¿Quién la estafó? Porque hay un poder con la casa que decían que lo tenías vos. El escribano Muñoz, cuando vio que nadie de la familia tenía un trabajo en blanco, lo único que tenía un trabajo en blanco era yo, me dijo, yo te la financio a 8 años, siempre y cuando la casa esté a tu nombre. Cuando termines de pagarla o te la quedás, si querés, porque la verdad que la estás salvando, o se la devolvés a tus padres. La terminé de pagar y se la devolví a mis padres. Y cuando se hizo la sucesión fue pareja, prolija. No estafaste a tus hermanos, no hubo intención de eso. Te lo pregunto porque Marcelo dio a entender que hubo una intención de que estafara a los propios hermanos y moría Hugo tu papá. No, no, cuando el escribano me dijo que la tenía que poner a mi nombre, digo, acá se va a armar un lío bárbaro. Y fue por eso que no dije nada, mi mamá sí sabía. Perdón, la casa se dividió en cuatro partes iguales. Era una exigencia del escribano que me dijo, Guido, necesito un aval de alguna manera. Y si vos no me pagás, yo te embargo el sueldo. Pero lo demás, nadie hace nada. ¿A Norma dónde estaba todo esto? ¿Hay vínculo con Norma? No, Norma es la hija olvidada. Norma es la hija olvidada. Mi mamá no la reconocía con su enfermedad, ¿no? Fue la primogénita, Norma. No, no, es la tercera. Viene Silvia, Guido, Norma y Marcelo. Norma no la conocía. No, fue la primera hija de quien se olvidó. Fue la primera hija de quien se olvidó. Pensaba que era una visita, no sabía quién era. ¿Y Norma se olvidó de tus padres también, Norma? Y un poco sí, porque se casó, salió del colegio secundario, se casó con un muchacho de mucha plata y hizo su vida de rica, sí. Esa deuda, Norma, la podía haber pagado en un día. Yo estuve siete años pagándola. Norma hacía así y la pagaba. Como dijo, no es una deuda mía. Digo, pero es la casa de los viejos, se quedan en la calle. No es una deuda mía. No es una deuda, no es una deuda. Silvia Zuller, te escuchamos. Hola, no, no, chicos, es todo el principio. Me olvido de tanto que habla, pero es mentira. Ahí está. Todo lo de Ponce, que me fue al Caribe, que yo les acabo de contar. Lástima que me robaron el teléfono, porque yo tengo... Vayan, Luis, ustedes son amigos de la IBA Joya, me parece, ¿no? Hablen con Juan. Hablen con Juan en el año 2000. Si yo no fui con mi alajero y le vendí todos mis roles, mis brillantes, y se lo di a mi madre. Y mi madre se lo dio a Norma para que Marcelo no se le sacara. Perdón, hay un punto. Si era la hija olvidada, perdón, pero justo dijiste algo. Si era la hija olvidada, Norma, ¿por qué tu mamá, en teoría, le da la plata que vos le estás devolviendo a ella? No, no, no. No, en ese momento estaba bien. Mi mamá le agarró de repente esa imagen. Claro, pero viste como que él da a entender como que Norma era una... Se borró. Como un outsider, como que no era parte de la familia porque se casó muy joven. Claro, claro. Norma siempre fue... Pero entonces a su madre le confía un dinero muy importante, que era para saldar la hipoteca. Sí, 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 exactamente. Pero Silvia, volviendo al ido... Norma siempre se... Ella se fue a vivir a ese barrio donde están los lagos, qué sé yo, que se llama, no me salió el nombre. Y siempre fue, viste, de tener dinero. Y bueno, es una familia... Nada. Estafadores. 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 ¿Perdón? Estafadores, sí. Ella tenía cuenta en rojo en el Banco Galicia, nivel 5. Y estaba buscada por la policía. ¿Buscada por la policía? ¿Por qué? ¿Buscada? Perdón. Por estafar. 75 cheques. Estafadores son. Policita. Pobre Juana. Pobre Juana. Juanita. Estás hablando de tu hermana, Silvia. Bueno, pero es la misma persona que le dijo a Silvia malnacida. Sí, le dijo malnacida. O sea, claramente se manejan con esa hermana. Salud. Salud.